La función del médico es desde que se nace hasta que uno decide irse de la vida, o bien por una enfermedad, pero en el seguimiento del transcurso de esa vida debemos de dar el bienestar y la protección ante la enfermedad. En esa función existe una determinada especialidad que son los tratamientos paliativos. Paliativo viene de la palabra latina de palio. Palio es esa protección, ese medio que hay de proteger de las determinadas inclemencias, el capote, es decir, el echar un capote en el final de la vida para llegar lo mejor posible a dicho final. Hoy vamos a hablar de ese tema, de los tratamientos paliativos y vamos a hacerlo con una gran profesional. Es la coordinadora de la unidad de tratamientos paliativos del Complejo Hospitalario de Toledo y se trata de la doctora doña Inmaculada Raja Casillas. Con ella vamos a hablar de cómo se realizan determinados tratamientos al final de la vida y cómo se pueden llevar a cabo y cuáles son sus síntomas. Como siempre vamos a empezar hoy con estas noticias médicas que yo he seleccionado esta semana, que creo que nos dan calidad de vida y por lo menos conocimiento de determinadas técnicas que se realizan en otros países. Empezamos. Señales tempranas de un ataque cerebral. Una rápida identificación de los ataques cerebrales lleva mejores desenlaces, es la clave para prevenir la muerte y la incapacidad. Hoy día, gracias a la detección temprana, un ataque agresivo y las nuevas terapias de intervención, más pacientes de ataques cerebrales que nunca están regresando a una vida normal con pocas secuelas o ninguna. Los expertos ofrecieron la posibilidad de conocimiento de determinados síntomas para su detección. Pérdida repentina de coordinación, como no ser capaces de caminar en línea recta o tocarse en la nariz con un dedo, visión doble o ceguera en un ojo, adormecimiento de un lado de la cara o sonrisa dispareja, no poder levantar alguno de los brazos o arrastrar las palabras haciéndose difícil de entender. Si se presentan alguno de estos síntomas, hay que asistir de inmediato a un servicio de urgencias. La piel bronceada es piel dañada. Los dermatólogos enfatizan en que no existe una cantidad segura de exposición al sol. El brillo saludable relacionado con el bronceado en realidad es de hecho una señal de peligro. Las investigaciones dejan seguro que no existe un nivel de corte para la cantidad segura de sol. Esto se debe a que cada uno tiene una composición genética, un tono de piel distinto o viven en regiones diferentes, pero simplemente no sabemos cuál puede ser. Desde el Hospital Monte Sinaí de Nueva York se señaló para ayudar a prevenir el cáncer de piel, utilizar crema con protección cuando menos de 30, aplicarlo generosamente 15 minutos antes de salir de casa y volver a aplicarlo cada hora mientras se encuentre en el exterior. Utilizar gafas de sol, protegerse bajo una sombrilla, utilizar camiseta de neopreno alrededor del agua, tratar de evitar el sol desde las 10 de la mañana a las 3 de la tarde cuando los rayos ultravioletas están en su nivel más alto. La medicina tiene su función desde el comienzo de la vida hasta el final de la misma. En un principio nacemos y precisamos de esas atenciones médicas que cuiden de nuestra salud, pero también cuando el final llega, llega por distintas enfermedades. También la medicina tiene su función para procurar beneficio, para procurar que se sufra lo menos posible. Ese tipo de medicina se llama medicina paliativa. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de el afrontamiento del final de la vida por medio de esos tratamientos paliativos que denominamos y vamos a hacerlo con una gran profesional. Es una licenciada en medicina paliativa y es doña Inmaculada Raja Casillas. Es la coordinadora de la unidad de cuidados paliativos del complejo hospitalario de Toledo. Con ella vamos a hablar de estos cuidados paliativos en el final de la vida cuando ya no podemos más que atender en ese sentido. No tenemos resolutiva quizás para salvarla. Doña Inmaculada, ¿me permite usted que la tutee? Por supuesto. Bueno, en primer lugar, Inmaculada, tengo que felicitarte por el éxito que ha tenido ese taller, que me he enterado, del Congreso Internacional de Paliativos que se ha celebrado en Sevilla. Te doy una enhorabuena por la asistencia del personal y te agradezco mucho que hayas venido a mi llamada porque creo que debemos de informar a la gente de ese tipo de medicina que también existe y no hay que negarse a que tiene una función en concreto, ya no de salud, pero por lo menos de salud para alrededor y vamos a decir un poquito paliativa en el sentido que hablamos de paliativo. ¿Cuáles son los cuidados paliativos en concreto? ¿Cuáles son estos cuidados? Pues vamos a ver, la medicina paliativa se encarga de dar una atención integral, continuada y activa tanto al paciente como a su familia, cuando la expectativa médica ya no es la curación. Esto se hace a través de un equipo multidisciplinar, esto significa que somos equipos que estamos constituidos por médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, auxiliares, también hay capillanes, en fin, un equipo completo. Un equipo que va a abarcar todas las necesidades que pueda tener tanto el paciente como su familia, necesidades físicas, por supuesto, las necesidades médicas que podamos ver, pero sin dejar de lado las necesidades psicológicas que vamos a encontrar en ese paciente y en la familia, las necesidades sociales que podamos ver, como no las necesidades espirituales a las que hacer frente al final de la vida. Todo eso, como te digo, en un campo de visión integral del paciente, sin intentar alargar, pero tampoco acortar la vida del paciente y dándole fundamentalmente calidad de vida. O sea que no solamente es la función de hacer más paliativa, más llevativa, más al final, de llegar al final de esa enfermedad, sino que también actuéis con las personas que le rodean y la necesidad y también inclusive las cuestiones, como muy bien has dicho, religiosas en determinadas personas que tienen esa necesidad para su bienestar final, ¿verdad? ¿Qué enfermedades son las que se tratan más frecuente con tratamientos paliativos, Imaculada? Sin duda alguna, las más frecuentes son las oncológicas, Armando, pero no podemos dejar de lado cualquier otra enfermedad terminal, entendiendo como enfermedad terminal todas aquellas que en su proceso evolutivo llegan a una fase en la que ya no son posibles los tratamientos curativos porque ya no hacen la función que deberían de hacer y llegan a una etapa en la que desgraciadamente el fin va a ser el final de la vida. En ese momento es cuando entramos nosotros, cuando se ha decidido que los tratamientos ya no son curativos y como te digo, pues aparte de todas las enfermedades oncológicas, en fases avanzadas y reversibles, tenemos muchas otras enfermedades. Enfermedades neurológicas severas, importantes como las helas, otras enfermedades neurológicas como los Alzheimer en fases muy avanzadas, enfermedades de insuficiencias orgánicas, las insuficiencias hepáticas, las insuficiencias cardíacas avanzadas, las bronquitis crónicas en fases muy avanzadas. Las insuficiencias renales, cuando ni siquiera seguir dializando tiene sentido porque estamos prolongando ya una fase agónica. Pues todo ese conjunto de enfermedades son las que tratamos. Lógicamente en este criterio hay muchas imaginaciones, yo hablo más de imaginaciones que de realidades porque tú y yo las conocemos realmente, que ejercemos la función de la medicina, que nadie de nosotros tenemos ningún interés especial en llegar a un final precoz de la vida ni nada de esto. Estamos simplemente a sobrellevar ese final lo más dignamente posible, por decirlo así. Es evidente, vamos a ver nuestra función, siempre se lo decimos, nunca jamás acortamos la vida de un paciente, eso no es ético para nosotros ni moral, pero tampoco la prolongamos innecesariamente. Y por supuesto, si tenemos que definir de alguna forma la medicina paliativa, yo diría que somos los encargados de dar vida hasta el final de la vida. Muy bien, correcto. Efectivamente es así porque es únicamente, yo creo, tengo entendido, que esos tratamientos paliativos van a sufrir lo mínimo posible cuando sabiendo ya que con la medicina prácticamente cortas la posibilidad de, porque no ves la mejoría suficiente para alargar unas circunstancias y una situación que tampoco es alargable. Es decir, no dar medicina, hacer tratamiento creyendo que va a pegar un respingo y va a volver a la vida, sino cuando ya está perdido es cuando se procede a ese tipo de tratamientos que llamamos paliativos. En muchas enfermedades incluso antes, porque hay muchos síntomas, por ejemplo en el cáncer, hay síntomas que conviven con el paciente incluso un poquito antes de entrar en la etapa terminal. Podemos hablar de síntomas como el dolor, que somos verdaderos especialistas sin tratarlos. Sí, eso es la pregunta, ¿cuál era el síntoma principal para llevar a cabo ese tipo de tratamientos? Al final de la vida tratamos muchos, muchos síntomas, desde la fatiga, la disnea, la pérdida de fuerza, el dormir, intentar dormir mejor, comer mejor, pero sin duda alguna nuestro síntoma estrella es el dolor, sin ninguna duda. La mayor parte de los pacientes, bueno, el 90% cuando tú les preguntas, ¿tienes miedo a algo? Todos te responden, no quiero que me duela, tengo miedo al dolor. Ese sería nuestro síntoma estrella. ¿Y cómo tratáis? Porque este síntoma, dependiendo del padecimiento y de las capacidades de adaptación al tipo de dolores y el umbral de dolor, tendrá un tipo diferente de tratamiento, ¿no, inmaculada? Yo creo que es muy importante transmitir también la idea de que no todos los dolores se tratan igual, de que los médicos tenemos unos protocolos muy claros para tratar el dolor y que se va tratando desde medicación muy suavita, pasando por fases intermedias hasta medicación más potente. Es lo que llamamos la escalera analgésica de la OMS, que hace ya muchos años que funciona. En el peldaño más alto, cuando uno llega a fases avanzadas de cualquier enfermedad de las que hemos hablado, generalmente el dolor es moderado o severo y hay que utilizar medicación de la de tercer escalón que llamamos que son los opioides, morfina o sus derivados, no importa. No hay que tener miedo a la morfina, no pasa nada por tener que utilizar morfina. Nosotros siempre decimos, cuando una persona tiene dolor, la morfina, el opioide que vayamos a utilizar y gracias a Dios tenemos muchos opioides a nuestro alcance y no hay por qué padecer, la morfina va al sitio donde haga falta, se utiliza y se elimina, no pasa nada. Siempre que se utilice evidentemente a las dosis necesarias, irla subiendo despacito, irla escalando y cada paciente necesita una dosis, no hay que tener ningún miedo. Sí, es que esto realmente, en cuanto a la morfina, pues existe el tabú del acortamiento de la vida y demás. Explícanos un poquito para tranquilizar a estas personas que quizás la utilidad de la morfina en un momento determinado pueden considerar que puede ser una actitud médica, puede acabar por una situación extrema de padecimiento y parece ser que somos nosotros los que sometemos por medio de la morfina, pues no te voy a decir poco, sino inclusive acusarnos de que somos los que nos lo llevamos, así de claro. Y efectivamente eso hay que quitarlo del miedo, el tabú de la utilización de esas determinadas... Cuéntanos cómo convences al personal de la utilización de esa determinada sustancia. Explicándoles fundamentalmente que no pasa nada por utilizarla, que la medicación cuando hay dolor va a su sitio, se utiliza y se elimina y no pasa nada. Es verdad que cuesta mucho luchar contra este tabú, sobre todo en personas muy mayores. Tenemos también una mentalidad muy de, bueno pues no pasa nada, si tengo que sufrir, sufro. No, no, es que no hay por qué sufrir. Tenemos medicación precisamente para no sufrir, entonces siempre les decimos, vamos a ver, pudiéndonos sufrir, ¿por qué elegimos la vía de sufrir? No tiene ningún sentido, uno puede estar muy confortable, da igual en qué fase de la enfermedad esté, puede estar realmente sin dolor. Fijaros que con los medios, con la medicación normal de farmacia que podemos prescribir en receta, se pueden controlar aproximadamente el 95% de los dolores que tenemos, o sea, tenemos un arsenal terapéutico muy favorable al paciente, entonces, ¿por qué no utilizarlo? Nosotros siempre les insistimos muchísimo en que la medicación hay que utilizarla cuando realmente se precisa, y utilizándola de esa forma como el médico la prescribe, iniciando por dosis bajitas y subiéndola según el dolor va diciéndonos que hay que subirla, nunca pasa nada. En 15 años de ejercicio profesional yo no he tenido a nadie que tenga un problema por un mal uso de la morfina, nunca. Bueno, eso siempre, lógicamente es un analgésico mayor y siempre da un poquito más de repelus. Te voy a contar una anécdota porque tú sabes que yo soy traumatólogo, llevo muchos deportistas, entonces los deportistas, no, no, es que a mí no me gusta tomar antiinflamatorios, yo es que no tomo nunca. Digo, pues mira, esto es medicina, digo, si fuera el que pone las manos y cura por imposición, pues te quitaré, pero yo lógicamente trabajo con medicina. Entonces me cuesta muchísimo trabajo dar determinadas medicaciones, sobre todo antiinflamatorios, porque dicen, no, yo es que soy antiinflamatorio. Mira, el antiinflamatorio, y lo paso al concepto que tú has dado de la morfina con respecto a su necesidad, el antiinflamatorio ni es colorado ni es verde, ni es ácido, ni amargo, ni es salado, ni es oso. ¿Es necesario o no es necesario? Y el que tiene gana de pasar una circunstancia de dolor por su propia lección, pues hay un refrán, me parece que es asturiano, que dice que el que por su cuenta corre, camadra, mira, cansa. Con lo cual hay que decirse que efectivamente se nos debe de quitar ese miedo, ¿verdad? ¿Vaculada? Vamos a insistir en este tema para que la gente no crea ya. No es que cuando se le ponen la morfina ya es que es lo último, es que ya es como a deshacerse de él. Yo insistiría en esto, además, en fases no tan avanzadas del proceso oncológico o de otros procesos no oncológicos, pero situaciones avanzadas, sin que sea el final final de la enfermedad, necesitamos utilizar opioides. Y no pasa nada, eso no va a cortar el tiempo de vida que nos quede por delante. Tenemos a pacientes con opioides dos, tres años, cuatro años, y no pasa nada. Bien utilizados no pasa absolutamente nada, ni siquiera generan dependencia, cuando los utilizamos bien por dolor. Entonces, yo creo que esto es la primera idea, que es responsabilidad también de todos los médicos transmitir a nuestros enfermos. Señores, esta es una medicación que viene utilizada, no pasa nada. Se habla mucho de la sedación en determinados momentos, y parece ser que, como es otra, pues parecido a los opioides, como una situación terminal, como para que se vaya apagando la vela, como quitando la mecha. ¿Cómo se realizan esos tratamientos, cómo se realiza la sedación, para que no tenga interferencia en los últimos momentos sobre las circunstancias de sufrimiento del ser? A ver, primero quiero transmitir la idea de que la sedación es un procedimiento médico que tiene que tener una indicación, como todo lo que hacemos en medicina. No nos dedicamos a ir sedando por ahí a la gente y ya está. O sea, tiene que tener una indicación. Esta indicación es el control de un síntoma que no hayamos podido llegar a controlar por el arsenal de medicación que tenemos a nuestro alcance. Por dolor, generalmente, no hay que sedar a nadie, porque, como he dicho, en el 99% de los casos se puede controlar el dolor sin tener que llegar a sedar a nadie. Los síntomas que más nos obligan a tener que sedar a una persona son la asfixia, desgraciadamente, o la agitación, el delirium, que llamamos los módicos. Esos dos síntomas, fundamentalmente. Y a veces la angustia vital, el hecho de saber que te estás yendo y que no quieres irte. Dicho esto, en función de cuál sea el síntoma que hemos de controlar, utilizaremos una medicación u otra. Si es la fatiga, fundamentalmente la disnea se trata con morfina. Y si es la agitación o es la angustia vital, pues se tratará con neuroléctricos o con benzodiazepinas. Siempre, 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 y esto también es un precepto que tenemos todos los paliativistas, el grado de sedación debe de ser el mínimo posible con el que simplemente tengamos el síntoma controlado. Es decir, se trata de dormir a la persona el menor grado posible para que esté tranquila, cómoda, confortable y sin sufrir. A lo mejor hace falta dormirla profundamente, pero la mayor parte de las veces no. Generalmente, el paciente se queda en un sueño, en una aptitud de sueño, como cuando nosotros empezamos a dormirnos, que tenemos mucho sueño, mucho sueño, mucho sueño. El ritmo, al principio. Eso es, si nos hablan a lo lejos, incluso oímos, pero no somos capaces de contestar. Esos primeros grados de sedación son los que normalmente suelen ser útiles. Si hace falta conseguir una sedación más profunda, porque el síntoma en vómitos incoercibles, prostrucciones intestinales, hemorragias que pueden obligarnos a veces en ocasiones, cualquiera de estos síntomas que pueden obligar a una sedación más profunda, se hacen igualmente. También quiero insistir en que una sedación bien hecha no acorta la vida de un paciente. De hecho, es muy importante insistir, porque el concepto general es que la sedación lleva siempre un final. No, la sedación no es una eutanasia, no tiene nada que ver con la eutanasia. Eso es lo que quiero que insistas, Inmaculada, porque lógicamente... La eutanasia es un procedimiento en el que perseguimos acabar con la vida del paciente directamente con la acción que nosotros estamos llevando a cabo. En la sedación solo dormimos al paciente para que no sufra. El proceso, la situación de últimos días que nosotros llamamos, va a seguir evolucionando como tenga que evolucionar y el paciente va a fallecer por su propio estado evolutivo de degeneración de la enfermedad. Generalmente son dos o tres días, dependiendo del momento en el que nos encontremos. Pero una sedación bien hecha no acorta la vida que nos quede por delante. Creo que es importante también porque hay mucha gente que confunde términos, Armando. En este momento quizás de bombardeo, de algunas cosas. Mediático y de opiniones, todo el mundo lo sabe, todo el mundo conoce. Realmente nadie como tú, que tienes una experiencia como la que tienes, además que me consta que eres una gran profesional, que lo sepas, te lo tengo que decir porque es verdad, sacar de dudas, este programa tiene como función eso, sacar dudas, posibilidades de dudas, yo lo que hago siempre es preguntar cosas que creo que podía preguntar la gente. Y una de las preguntas que te voy a hacer es muy curiosa, porque yo siempre, cuando voy a la pescadería y me dicen que qué quiero, yo digo siempre, ¿usted qué se comería? Y lo que me diga el pescadero, pero que sea amigo, claro, es lo que compro yo. ¿Tú te dejarías hacer tratamiento paliativo al final? Yo soy una defensor a ultranzas, no tengo la menor duda, no la tengo, Armando, desde hace muchísimos años me encuentro profesionalmente en este lado porque decidí ponerme en este lado y cuando me llegue el momento pediré, no pediré eutanasia, evidentemente, hay un dicho que dice, si su médico no le controla el dolor, no pida la eutanasia, pida un cambio de médico porque el suyo no es bueno. Bueno, pues estoy convencida de que la solución al sufrimiento al final de la vida son los cuidados paliativos, sin ninguna duda. No solo por el alivio del sufrimiento físico, sino por todo el conjunto de síntomas emocionales, sociales. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Por ejemplo, por mucha morfina que yo pueda poner a una señora que tiene un cáncer de páncreas y pueda tratarle el dolor físico que padezca esa madre, por ejemplo, si es una madre joven con niños pequeños, por mucha morfina que yo le ponga, si no me preocupo por su situación emocional, por saber cómo está esa madre pensando en sus dos hijos, ya puedo ponerle kilos de morfina. Por eso, de ahí la importancia del tratamiento multidisciplinar, de ahí la importancia. Entonces, estoy convencida de que esto es lo que hay que hacer, no tengo la menor duda. Me pondré en manos de mis compañeras cuando llegue el momento. ¿Compañeros? La medicina se ha feminizado, pero hay muy buenos médicos. Por supuesto, por supuesto. Es verdad que en la medicina paliativa somos todavía mucho más mujeres que hombres, pero también hay muy buenos médicos paliativistas. Es cierto y esto es curioso, porque claro, cuando uno hace la carrera, la idea es, vamos, yo por lo menos era el sentimiento que tenía, yo tenía que inventar algo y una con ella que me dice yo es que qué reacciones químicas habría al comienzo del primer latido para ser yo capaz de reproducirlas en caso de muerte. Era una idea bonita y esa era la idea que yo tenía. Claro, tú ya en tu profesión sometida a tratamiento a esas personas que sabes que no las vas a despejar, sinceramente, hay que tener una preparación muy especial para terminar medicina y decir, ahora me voy a dedicar a no salvar a ningún paciente. Eso es un concepto muy curioso. Porque, ¿cómo elegiste tú ese tipo de profesión inmaculada? A ver, yo tuve la suerte, y tengo que decirlo así, no empecé la carrera pensando que iba a ser paliativista, de hecho la empecé pensando que me iba a dedicar al inicio de la vida, fíjate las cosas. Bueno, la vida eterna es el inicio, la vida eterna. Sí, tuve la suerte de derrotar durante los tres últimos años de mi carrera con un oncólogo maravilloso que ya practicaba la medicina paliativa cuando la medicina paliativa aterrizaba en España. Y el hecho de que ese oncólogo, ¿puedo decir el nombre? Sí, sí, por supuesto. Fue mi mentor en esto. Por supuesto, los méritos para cada uno. Pues es el doctor Colmenarejo, es un oncólogo maravilloso. ¿Vive? Vive. En aquel entonces estaba en el Hospital del Aire, ahora ya no, es militar, está en el Gómezulla. Me maravilló, me enamoró, que era de las pocas facetas de la medicina, porque yo no había entrado en contacto con ninguna que lo hubiera hecho, que se sentaba al lado de la cama en el paciente, le tomaba la mano y le preocupaba mucho más todo el aspecto integral de la persona que no solo su cáncer. Cuando nos sentábamos allí era fulanito, era Pepe, era Marisa, era... Eso es muy interesante porque dicen que los médicos no tenemos sentimientos, y eso no es cierto. Yo sé que la medicina es vocacional, no me cabe ninguna duda, por los distintos especialistas que han estado aquí en el programa y han podido cambiar impresiones sobre la ejecución de su profesión, y no cabe duda que existe algo de vocación. De hecho, a mí, cuando me hablaban de ti, me dijeron que tú, si había que decir alguna tragedia, a la familia llorabas con ellos. Eso es una cosa que consta tus saberes, que lo sepas. Ah, sí. Vamos a ver. Bueno, tengo que decir que alguna vez, a ver, mi rama de la medicina es dura, yo no puedo negarlo, ¿vale? Y hay veces que empatizas tanto, tanto, tanto con la familia, por el motivo que sea, que yo no puedo negar que alguna vez se me ha derramado una lágrima. No creo que eso sea malo. No es malo. Vamos a dejarlo para el próximo programa, si te parece, porque al final de la vida hay unos que se van y otros que quedan y sufren. Y creo que los tratamientos pariativos también tienen su función. Si te parece, continuamos la semana que viene con este tema que es interesante para conocer realmente de lo que se puede hacer. ¿Tienes tiempo para venir conmigo, Inmaculada? Pues te lo agradezco mucho, además que es muy agradable hablar contigo. Muchísimas gracias por haber venido y nos vemos. Venga, muchas gracias. 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 Gracias.